De manera preventiva, el sistema de bombeo y de potabilización de Ciudad del Agua han sido suspendidos, esto debido a los elevados índices de turbiedad que presentan las aguas del río Grijalva. Tenemos acá en Ciudad del Agua cuatro equipos de bombeo que suministran 2.000 litros por segundo a la ciudad. Esta planta fue diseñada para manejar índices de turbiedad que se llaman NTUs, es la unidad de medida de la turbiedad, hasta 700 NTUs por el agua que nosotros bombeamos. Cuando rebasamos estos 700 NTUs, de manera preventiva, tenemos que empezar a la suspensión de equipos. Si no hiciéramos esto, estaríamos, por decirlo de manera coloquial, suministrando, metiendo agua a los equipos de bombeo y a todos los equipos de cloración y de purificación, agua demasiado sucia, lo cual provocaría seguramente una falla ya no preventiva, sino correctiva en los equipos, lo cual nos obligaría ya a reparaciones que durarían más días, incluso semanas. Esta problemática es resultado de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, sin embargo, se prevé esta situación disminuye a la brevedad, por lo que el servicio de agua potable se restablecerá de manera gradual. Que no se alarme la ciudadanía, porque los rangos de suspensión normalmente varían entre 4 horas y 48 horas, es decir, durante ese lapso es cuando normalmente suspendemos el bombeo de los equipos. En el caso de la zona norte, tenemos colonias que reciben agua todos los días, ahí la afectación es menor. En el caso de la zona sur, tenemos ahí colonias que reciben agua por tandeo, tres veces a la semana, dos veces a la semana, incluso tenemos algunas, las más remotas de una vez por semana. Ahí es donde se resentiría más la suspensión de estos equipos, siempre y cuando se alargue. En este momento, como ustedes observan, no está lloviendo, nosotros sentimos que debe de empezar a disminuir la turbiedad. Las colonias afectadas por la suspensión del complejo Ciudad del Agua son Quetzalcóatl, Rincón de la Florida, Albania Baja, El Valle, Lomas del Valle, Villa San Marcos, Bosques del Parque, Montebello, Estrella del Oriente, Magisterio 2000, Bienestar Social, Emiliano Zapata, Mexicanidad Chiapaneca, La Lomita, Issste, Emejapa, Lomas del Oriente, 6 de Junio, de igual forma, La Salle Tercera Sección, Patria Nueva, Cerro de Guadalupe, Paso Limón, Residencial Hacienda, Jardines del Pedregal, El Bosque, Maya, San Isidro, San Cayetano, Barrio Santa Cruz, Santa Cecilia, San Francisco, Hidalgo, Niño de Atocha, Maguellito, Las Granjas, Los Capulines, 3, Patrocinio González Garrido, Democrática, Las Flores, Las Casitas, Nueva Estrella, Santa Cruz, El Carmen, Linda Vista, Shanká, El Matselzer, Potinas Pac Segunda Sección, Canteras y Poma Rosa. En la cámara, Virgilio Pineda, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias. En la cámara, Virgilio Pineda, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.